La famosa frase virus FIFA, el virus FIFA, debería denominarse a partir de ahora, bueno desde hace ya mucho tiempo, pero yo la pondría a partir de ahora, las inconcruencias de la FIFA y de la UEFA. No se puede, no se puede estar, por mucho dinero que se quiera sacar, no se puede estar inventando nuevas competiciones como la Nacho en el League y cosas de estas. Bastante hay con la Eurocopa y con el Mundial, y ahora estamos con la Eurocopa, pero ustedes creen que está normal, o que es normal, como ya dije el otro día en otro vídeo, que hayan tres cortes en este inicio de liga, cuando los jugadores están adaptándose a una nueva temporada, meterles tanto partido. En otros momentos al Barcelona, el virus FIFA le ha hecho mucho daño, y ahora se lo está haciendo el Real Madrid. Camavinga, es guince de rodilla, no sabemos si es grado 1, porque en Francia dijeron que era grado 1 dos o tres semanas, yo lo dije ayer de esta manera, pero ahora dicen que puede ser grado 2, hasta seis semanas. Vamos a ver la resonancia que hoy le van a hacer los jugadores en Madrid. Y ojo, ojo, Vinicius se lesiona ayer, y dicen que es una lesión igual o parecida a la que tuvo hace pocas semanas atrás, en el muslo. Como comprenderán, ¿cómo quieren que estén los equipos? Sí, sí, ya sé que les van a indemnizar desde la FIFA y cosas de estas, pero a mí eso me da igual, y al club, en el fondo, le da igual. ¿Qué va a decir la Real Sociedad con el tema de hoy Arzaba? Ahora que la Real Sociedad está jugando bien y está marcando goles, y precisamente hoy Arzaba le está marcando muchos goles. ¿Ustedes creen que una paga o una indemnización les va a poner felices? Cuando les digo que hay que cambiar muchas cosas en el fútbol, no es porque yo lo diga de una manera gratuita, o es para pasar el tiempo y decirles, no tengo nada que decir, se lo voy a decir de esta manera, o les voy a contar esta historia o esta milonga, como hacen otros, y ya está. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que estamos diciendo la verdad, de que los máximos responsables del fútbol mundial deberían poner de una vez por todas orden en el propio fútbol. Los clubes y los jugadores en los clubes tienen una saturación de partidos brutales, que si la Liga, que si la Copa del Rey, que si la Supercopa de España, que si la Champions, otros la UEFA, otros la Conference League, saturación, saturación, y encima con la selección, saturación. No se puede llevar, porque si se lleva de esta manera, al final, los jugadores no van a rendir como tienen que rendir en los clubes. Es imposible. Ustedes saben la cantidad de partidos que hacen a lo largo y ancho de un año, o de una temporada, mejor dicho. Es una brutalidad. Yo entiendo que la gente me pregunte, ¿cómo ves el tema del virus FIFA? Por eso estoy haciendo el vídeo. Pues ¿cómo lo voy a ver? Ya lo he dicho muchas veces. Me parece una incongruencia total por parte de la FIFA y de la UEFA el hacer todo este tipo de experimentos. Y los que terminan pagando, por mucha, repito, por mucha indemnización que te den por las lesiones de los jugadores, es el club. Son los jugadores en cuestión. Y en definitiva, el que paga el pato, como siempre, es el aficionado de pie. O de calle. No hay más. Yo, sinceramente, digo siempre que hay que hacer un cambio en la liga de dirigentes, en la federación, en el comité técnico de árbitros. Pero en el fondo también en la FIFA y en la UEFA. Ya sé que es una utopía. Por eso cuando dicen la Superliga, la Superliga va a ser un hecho si los tribunales europeos nos dan la razón y tal. Bueno, veremos. Veremos. Yo ya les he dicho que lo que haga el señor Florentino Pérez y el señor Laporta tendrá que tener el sello de la UEFA. De una manera o de otra. Porque, de otra manera, harán una Superliga, pero no con los mejores equipos de Europa. ¿Vale? Si quieren hacer una Superliga de verdad, se van a tener que poner todos de acuerdo con Messi y Mantelo. Pero esto que está sucediendo no es correcto. Y en el Madrid no se quejan. Aquí en el Barcelona, cuando hay un lesionado... Uff, 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 uff. Pero en el Madrid no se queja nadie. Es increíble. Pero es así. Y yo eso lo admiro. Oye, vienen maldadas, están lesionados un montón de jugadores, pues ya saldremos adelante con lo que tenemos. Y eso que este año ya partieron desde la base de las lesiones de Courtois de Militao, de no tener un 9 que marcaran las diferencias. Pérense, ¿qué es cómo está funcionando en el Valle de Múnich? Si lo hubiera fichado el Real Madrid, a lo mejor no tendría ahora mismo ese problema de qué va a pasar ahora. Pero bueno, todos son ahora conjeturas porque a todo lo pasado ya no se puede estar haciendo ese tipo de cuestiones.